Han pasado 40 años desde que Joe Chip utilizara el... ...Código 7. Palmer Eldris está atrapado en la realidad virtual. Se trata de un mundo en el que todos los días se impone un mismo ritual... ...marcado por el aburrimiento y la ordinariez. De repente, sucede algo insólito. Desde el fondo de la cafetera surge una voz misteriosa. Pero Palmer, que es un hombre curtido en mil batallas, mantiene la compostura. Hola, soy el Café Haciéndose. No, no digas nada. Antes de que el pánico te domine y arrojes la cafetera al suelo, escúchame. Palmer escucha, pero tensa sus músculos con disimulo. Preparado ante cualquier ataque. Voy a hacerte una importante revelación. Pero para que lo entiendas bien, tenemos que recordar el pasado. Hace 40 años, el Comando Chip, dirigido por Joe Chip, trató de liberar de su prisión a Palmer Eldris. Usando el código 7, Joe Chip acabó con el imperio de terror del tirano Mecon. Pero Palmer quedó atrapado para siempre en la realidad virtual. Desde entonces, Joe Chip ha vivido marcado por la culpa de no haber podido salvar a Palmer. Gastó todos sus ahorros en una operación de cirugía estética, un viaje al planeta Plutón, y la construcción allí de una réplica de Madrid en el año 2002. Y allí se quedó. De esta manera, Joe Chip viviría exactamente igual que Palmer, en un entorno marcado por el aburrimiento y la ordinariez. Y así, purgaría sus penas. Pero esta enfermiza penitencia le ha llevado a la locura. A creerse Palmer Eldris. En efecto, estoy hablando de ti. Tú no eres Palmer Eldris. Tú eres Joe Chip. Y esto no es la realidad virtual. Es la realidad real. Joe Chip no sabe ya ni dónde meterse. Tranquilo. Yo, el café haciéndose, soy una esencia cósmica que viaja entre dimensiones, en busca de un mundo como el que has construido tú. Escucha lo que te digo. Bébeme y yo poseeré tu cuerpo, Joe Chip. Y tu alma, libre de culpa y tormento, viajará a otras dimensiones. En la mente de Joe Chip hay un gran debate. Finalmente, se bebe el café haciéndose. Y su alma viaja a otros mundos. ¿Qué clase de mundos? Lo descubriremos en el desenlace de... ¡Código 7! ¡Suscríbete! 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 CC por Antarctica Films Argentina